Las vacaciones de la familia, la serie El capítulo de hoy es patrocinado por Buenas tardes Buenas tardísimas Buenas tardes Quisiera ser futbolista Para jugar con esos cuatro balones todos los días Ahí les va otro, mi pequeño capullo Quisiera ser el sol Para pegarles en esa naquita todos los días Mi vida, ¿y tú tienes carro? Claro que sí, mi amor, tengo cinco carros Vio, mero lindo Mi vida, ¿y qué carros tienes? Tres de perro caliente y dos de helado Ay, dejo verde, vayas Cuántas tías interesadas lo que son Se están pidiendo de comerse este caramelito Ustedes verán Mierda, y esta vaina feba Mierda, me pillaron, pali Yo era yo Mierda Estamos buscando a este sujeto ¿No lo has visto? Chuchito, tú nunca me dejas morir Bueno, si sabes algo de él, lo comunico yo No me dejo pillar, ni sigo eriendo Libre de pagar diario, gracias a Dios Mira, Briseida, Luis Alberto, ven el desorden Briseida, mía, ven acá, niña Oye, qué cosa, ¿por qué vas corriendo detrás de Luis Alberto, mía? Es que yo estaba en terraya y Luis Alberto me cojo y me echó un pedo en la cara Qué cosa, mía, ahora te van a decir la cara, mía Es que tú le vives celebrando las cosas a Briseida, Luis Alberto, el desorden, todo y tico se lo patrocina Uy, pero tú tienes que disfrutar la vida, mía, disfruta la vida, que la vida se hizo para disfrutar y estamos viviendo las vacaciones Mira Y ese no es el marido tuyo, el marihuana ese Bueno, la verdad es que yo en los años de casada que tuve con él, nunca tuve problemas de droga ni nada de eso Porque ese tipo bien serio hasta su punto Es que tú vives defendiendo a ese tipo, todavía parece que como que sintieras algo con la porquería Mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el tema, porque yo con esas cosas no quiero pelear contigo ¿Qué cosas? No gusto ese marihuana Oye, que contigo todo es pelea, oye, qué cosa Es que definitivamente es el Trudy, voy a escoger lo peor Amiga, los masajes, económicos, amiga Ay, ¿cómo así? Espérese un momento, doña Esto es una pruebita gratis, amiga Ah, una pruebita gratis, bueno, mía, eso va a dar la espalda bien, oíste, que tengo como una descuyunturamiento Qué cosa, qué cosa más sabrosa, Dios mío, dale huete, dale huete Un tatuaje temporales a la orden No, mami, mami, yo quiero un tatuaje de eso, como lo que tiene Gracie Rendón, que se va a hacer en medio de la seta, mami, regálame un tatuaje Permítame, Dios, que yo te voy a poner una vaina esa, porque te parto hasta el espíritu animal Oye, tú, pero tú vienes a pasar vacaciones y él con la bendita regañadera, mía, hazte un tatuaje, yo te lo pago, mía, yo te lo pago Es que por eso es que ella está así, porque tú me autorizas delante de ella No, es que yo para todo esto no fuiste pelar, Estrudis, además, Estrudis, tú se quita, cogerla suave, Estrudis, la pelada quiere ser feliz, hazte lo, mía, hazte lo Bueno, yo no digo nada ni más, ojalá te coja una infección con esta vaina para que a mí no me vaya así nada Es un garantizado Oye, qué falta de respeto Todo se lo patrocina a Brisaida, todo se lo quiere patrocina Oye, yo fui pelado y fui bien loca en mi juventud y miren aquí, aquí estoy bien bonita, bien bella y tuve 20 pelados y gracias a Dios todos bien criados Sí, pero con un padre diferente todito, pero bien criados que es lo importante, oye, qué cosa ¿Qué es esto, madre? Bueno, mía, que te vaya bien, Dios te bendiga, oíste Para Dios te bendiga, son 200, amigo Conmigo son 150 ¿Cuánto? Tú no me dijiste que esto era una prueba, mía No, la prueba acabó hace rato Y entonces, mía, yo no sé, yo plata no tengo, no voy a pagar nada No, usted me tiene que pagar mi plata a mí No, mía, oye, qué cosa, 200 mil pesos un masaje de esto No, no, señor Nosotros tenemos cara de fina, pero cara de gringa no tenemos Gringa, gringa no parece Pero esta vieja parece una amiga vina Oye, está falta de respeto Te voy a pagar tu plata, mía, para que la vea despegando de una vez Oye, qué cosa con esta mujer, aquí tiene 350 mil, le entrega los 150 No, señor, no pagues eso, no pagues nada, no pagues nada Oye, qué cosa, yo no voy a dañar mis vacaciones, mía Ni me digan nada, yo no voy a dañarme, yo no voy a disfrutar Casi me da un ataque en el corazón Uba, qué masaje tan caro, Dios mío Bueno, pues, yo no sé nada, ¿eh? Tomar esas platas tú Ay, estudi, mía, ya déjate hablar de eso, mía Ay, mía, no hay peor chiego que el que se tapa los ojos Después ve y se cae en la avenida Bueno, ese dicho no dice él, no hay mal que por bien no venga Bueno, pero me entendiste que es lo importante mía Ya relate, ya se pasó, carajo Amiga, vamos a hacerle una muestra de masaje Oye, otra con el mismo puesto No, dale, déjame que quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate no, fíjate, suéltate No se te preocupa, mía, usted está estresada Ay, mía, estresada sí estoy pero quédate Pero quédate las manos de encima porque ahora ha habido una No se te preocupa, mía, tranquílice, mía Mira, te voy a hacer una cosa Ahora al rato ha habido una muchacha Me dijo que era la misma prueba tuya con ese cuentecito y me cobró 200 mil pesos este vale 250 mira con el lino mira mate por favor y juega tu cosa y te me larga de aquí a mi mar mami 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 vete para acá voy a tomar un impacto carajo que cosa Dios mío pobre vieja carajo no te pierdas el próximo capítulo